Desde un inicio el camino de UPyD ha sido un camino de muchas y importantes dificultades. Todos sabemos que en la vida las cosas que merecen la pena son difíciles de conseguir. Yo creo que había una masa social necesitada de que esto se pusiera en marcha. Los partidos políticos tradicionales eran ya proyectos agotados. Porque desde el sofá de casa no se cambia nada. Es difícil que la vida te dé una oportunidad de participar en algo tan importante. Escuché hace tres años un día hablar a Rosaya Sabater y vi que estaban diciendo lo que yo estaba pensando. Pero lo hicimos bien porque fuimos al contacto directo con el ciudadano. Fuimos a darle a la calle. Desde que Rosa está en el Congreso se han hecho cosas muy importantes. Desgraciadamente no salen en prensa. Es muy difícil cambiar las cosas en un país con estructuras políticas tan conservadoras. Es un gran peligro para los grandes partidos. Es un gran peligro. Porque es la punta de danza. Y este es un partido diferente. Cualquier persona puede trabajar en él para hacer un país mejor. Nadie va a cambiar las cosas por nosotros. Ha habido momentos difíciles. Pero ha habido otros muy buenos. Esto no se consigue en 24 horas. En absoluto. La resignación son las cadenas de esta época. Y la gente lo que tiene que hacer siempre es luchar contra esas cadenas. Y aquí estamos. Y ahora es cuando vuelve a tener inquietudes otra vez gente joven que ve que el país se desmorona. Las primarias nos han enseñado el potencial que tenemos como partido. Ha sido un ejemplo a diferencia de los que se producen en el resto de los partidos. La verdad es que hemos hecho una cosa muy, muy difícil, pero al final lo hemos conseguido. Lo más difícil es dar la cara. Porque el partido sin las personas tampoco es nada. Afortunadamente tenemos un montón de valientes que están dando la cara por nosotros. Y es ahora cuando estos candidatos van a retratar al partido ante la sociedad. Deben saber que cuentan con todo nuestro agradecimiento. Lo vamos a conseguir. Todos estamos con vosotros. Desde luego merecen todo nuestro reconocimiento. Vamos a conseguir. Ganar un montón de valientes que hemos necesitado. San Friso del cora de la sociedad. ¡Suscríbete al canal!